Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, yo soy Marisol y estamos en un showroom increíble, en el showroom de nuestros amigos de Grupo Rus, y les vamos a enseñar todo lo que tienen de peluchis. ¿Por qué? Porque tienen una amplia variedad de cosas bonitas, grandes, chiquitas, de todos los tamaños, de todas las telas, abrazables, aventables, todo, todo, tienen de todo. Así que vamos a ver esto, que es parte de nuestros amigos de Grupo Rus, y comenzamos ya. ¡Gracias! Hola, muy bien, gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Oye, tenemos esto que es Buscando a Dory, que ahorita es la sensación de todos los lugares. A ver, pláticanos más de esta nueva línea que tienes, porque tienes de todo y está muy bonito, los peluches están increíbles. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Te cuento, mira, tenemos todos los peluches principales de Dory, de lo que es principalmente Dory, tenemos a Nemo, tenemos a Destiny, tenemos a Bailey y tenemos a esta nutria hermosa, que también sale en la película. Lo tengo en tamaño mediano y también en tamaño chico. Tenemos, exacto, tenemos toda esta colección de los personajes de la película, y fíjate que ya los puedes encontrar en todas las tiendas de autoservicio, departamental y en todas las jugueterías. Oye, eso está muy padre y más que nada, quiero que hagamos un énfasis en un peluchito que a mí me encantó y que creo que robará el corazón de todos. Vean la nutria, bebé, por favor, véanle los ojos, si no sucumben ante su encanto es porque tienen muy frío el corazón. Pero, a ver, ¿qué es lo especial de toda la línea? O sea, ¿por qué comprar todo lo de Buscando a Dory? Mira, principalmente es la confección en peluche, está súper suavecito, es muy abrazable nuestro peluche, sobre todo eso, y con todas las características principales de los personajes. Tenemos lo que es en glitter, tenemos bordados, tenemos el estampado súper real a lo que es el personaje de la película de Dory. Y bueno, ahorita ya lo vas a poder encontrar y es una sensación. Entonces, que no se les olvide comprar los suyos porque ya se están acabando. Y nos vamos a ir a dar el visto, bueno, a otra parte de la línea de Grupo Rus, que también está guau, está hermoso, 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 que aquí lo tengo, pues a Karin nada más, a nada menos que a alguien que le gusta nadar baja del mar. Tenemos a Ariel, a Rapunzel y por este lado tenemos a Cenicienta, que son las primeras de la línea que salió, ¿verdad? Las de las princesas como chiquitas y peluche. Sí, fíjate, es la primera línea de peluches con carita súper tierna, carita de bebé. Ahorita sacamos este primer wave en donde vienen las princesas principales, que es Rapunzel, Cenicienta y Ariel. Y, bueno, está perfecto para que las niñas pequeñitas lo abracen, ¿no? Igual bajo una confección súper suave, con bordados y, bueno, muy parecido a lo que es el personaje real, ¿no? En este caso como Ariel. Entonces, también ya búsquenlas, ya están en todas las tiendas. Y hay un detallito que tienen las tres. A ver, sosténme esta tantito, por favor. Tienen un detallito que es como un collar, vamos a acercarlo. Ajá, un medallón que viene con el perfil de la princesa. Eso está muy padre, está muy bonito. La tela, la sirenita tiene su glitter, su tela con glitter. Entonces, está muy bonita, está muy padre, muy brillosita. Y, pues, ¿dónde podemos conseguir estas? Porque todo el mundo las quiere, obviamente. Yo las quiero, yo ya las quiero. Mira, ya las puedes encontrar en Zambor, ya las puedes encontrar en Walmart y en jugueterías. Entonces, ya puedes iniciar tu colección porque próximamente vamos a estar sacando más princesitas de Disney. Perfecto. Ahora, vamos con algo que a todas las niñas creo que se sienten identificadas. Y más por esta cuestión de, ¿qué voy a hacer de grande? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué si me gustan los animales? ¿Qué si no? Tenemos a Doctora Juguetes y ahora Doctora Veterinaria. ¿Qué nos platicas de esta línea? Está muy bonita el dragón, todos los peluches, pero ¿qué nos puedes decir a detalle de esta línea? Mira, te presento a lo que es Doctora Juguetes, tal cual, así como la vemos, es la Doctora Básica, que está pasando en los canales de Disney Junior. Ahorita está haciendo un hitazo, es de las número uno en el tema preescolar. Nosotros tenemos el peluche igual, súper suave, la calidad que manejamos para lo que es Doctora. Y ahorita, como ya lo puedes ver en la serie, está saliendo lo que es la Doctora Juguetes, pero cuidando a lo que es a los animalitos. Entonces tenemos esta colección que es Doctora Juguetes Veterinaria. Y también con Lambi, que es su compañero inseparable. Y bueno, aquí como podrás ver, el material es of el boa, súper suave, y con una calidad y un desarrollo increíble en lo que es nuestro peluche. Además de que tiene a sus mascotas, que es Fido y el extraterrestre. Entonces, bueno, también ya la puedes encontrar ahorita en tiendas de autoservicio, en departamentales, y es perfecta para las chiquitas de la casa y es súper abrazable. ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Oye, está muy padre, más que nada porque Doctora Juguetes como que evolucionó, creo, bueno, no sé, como cambió sus metas de vida, ¿verdad? Y ahora ya, pues es la querida Doctora Juguetes, pero versión veterinaria. Vámonos con otra parte que es más enfocada para los bebés de la casa, para los nenes, los chiquilines, que es algo que si yo hubiera tenido de chiquita no lo soltaba y hasta la fecha no lo soltaría. Estas son ajitas de Mickey y Minnie y toda la camada, todo el grupo de amigos de Mickey y Minnie. Están increíbles. ¿Por qué son ajas? O sea, ¿cuál fue la motivación para decir, pues vamos a dedicarle algo entretenido más allá de que sea un peluche, que sea suave? Pero esto, o sea, ¿por qué en Zonaja? Te cuento, toda esta línea de Disney Baby, en donde decidimos sacar a los personajes clásicos que conocemos de Disney, como Mickey, Minnie y la familia de Pooh, pero en este caso ya siendo Zonaja para los pequeñitos de la casa, que ellos también, pues bueno, necesitan algún peluche, entretenerse, y nosotros aquí en Roos desarrollamos algo específico para ellos. Entonces esto ya lo van a poder encontrar en el área específica para bebés. Entonces vamos a tener a los cinco personajes y próximamente vamos a tener una línea mucho más grande de lo que es Disney Baby. Oye, eso está increíble porque, bueno, yo tengo un sobrinito apenas y esto estaría increíble, y más que nada porque son de Winnie Pooh, de Igor y de toda la familia. Y traemos algo exclusivo para ustedes, amigos, que, Dios mío, ya me lo quiero llevar a mi casa si desaparece algo, no fui yo. Son esta línea de cabezones de Toy Story, incluido Lotso, ¿por qué no? El malvadoso Lotso, apestoso. Están muy bonitos, vean los detalles, el sombrero está increíble. Pos, parece que está pelón, pero pues nada más no trae su casquito. Tenemos a Lotso, tenemos a los marcianitos. ¿Qué es lo más, o sea, cuál es tu peluche favorito de esta línea? Fíjate que estábamos viendo que los chiquitos también querían su peluche. Y bueno, y con los personajes principales, entonces sacamos la línea de Toy Story, lo que son como bebés, en donde los puedes ver con diferentes materiales, diferentes aplicaciones y súper suave. Aquí la idea es de que todos nuestros peluches sean muy abrazables y que vengan con todos los personajes principales. Esta es una exclusiva porque ya lo van a poder encontrar en tienda a partir de octubre. Y vamos a tener esta colección, son cinco personajes. Acá está Jessy. A ver, la vaquerita. Aquí está. Entonces sacamos a los cinco principales, marcianito, Lotso, lo que es Woody, Buzz y Jessy. Entonces próximamente ya los van a poder encontrar. Para que consigan a su mejor amigo, a su amigo fiel, para que nunca los defrauden. No nos arrumben debajo de la cama, por favor, porque pues sabemos lo que puede pasar, ¿no? Tenemos de este lado una sección que creo que es el reino de Minnie y Mickey Mouse. Y cómo no, si son los personajes más memorables de toda la familia Disney. Tenemos, quiero recalcar aquí, ahorita van a ver una Minnie enorme y un Mickey Mouse enorme por acá. Pero empecemos por esta parte. Tenemos a una Minnie rosa, que es como la Minnie actual que vemos, que es la que sale en la casa de Mickey Mouse. Con el Mickey de la casa de Mickey Mouse, como me comentabas hace rato. Pero tenemos también una Minnie especial. ¿Cuál es? Fíjate qué es esta Minnie, que es la clásica, la Minnie roja con zapatitos amarillos. Que ahorita también empezamos a lanzar durante este año. Ustedes lo pueden encontrar. Y aquí ahorita tenemos la colección principal del mundo de Disney, con los personajes que realmente están buscando. Porque está muy fuerte para los chiquitos encontrar todos estos personajes en Disney Junior, en las caricaturas. Y nosotros los tenemos en tamaño chico, tamaño mediano y una tamaño grande, como ya viste. O extra, extra grande. Para que también pronto lo encuentren en temporada. Entonces, ustedes ya van a poder tener a los personajes principales, con la misma calidad, súper abrazable. Muchos detalles en la confección de sus ojitos, de su moño, de su vestuario. Y próximamente ya lo vas a poder ver en todas las tiendas. Está muy padre porque, por ejemplo, esta Minnie Mouse está como para ser tu compañera a la hora de dormir. Porque nunca falta quien guste el peluchote enorme. A algunos para este tamaño es insuficiente para compañero de cama. Tenemos, ¿quién más? Mira, ahí está Pluto. ¿Por qué no nos enseñas a Pluto? Que está increíble y ¡guau! Este es un clásico de clásicos. Mickey Mouse. Es fantasía, ¿por qué no? A ver. Este, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué decidieron hacer este? Porque es muy difícil encontrar ahora un Mickey Mouse que esté remontado a esa época, a los orígenes. Y a menos que vayas a un Disneyland, Disney World o lo que sea, te encuentres uno de estos. Pero aquí es muy difícil. ¿Por qué este? Es un personaje icónico, como bien lo mencionas. Es el mago de Disney. Bueno, de fantasía, como así lo conocemos. Nosotros lo decidimos lanzar por el hecho de que todo mundo quería como coleccionar a todos los personajes de Disney, de Mickey, Minnie. Y pues bueno, no podía faltar nuestro mago, principalmente este de fantasía. Igual bajo la misma calidad de producto, súper suave, abrazable, con bordados. Y ustedes ya también lo pueden encontrar en las tiendas. Así como su amigo inseparable, que es Pluto. Oigan, qué padre. Yo quiero todo. Yo ya quiero esta. Si no aparece, insisto, no fui yo. No vayan a perseguirme, por favor. Y tenemos aquí abajito, ¿por qué no? Minnie tenía que ser como buena niña fashionista. ¿Qué nos puedes platicar de esta línea? Mira, te platico. Esta es la línea como muy fashion de Minnie. Como ya sabemos, ella siempre está a la moda. Siempre está buscando algo de verse linda. Pues bueno, aquí tenemos toda la colección. En sí, en su momento, dependiendo de la película, hacemos como algunas minis especiales. Como aquí lo vemos con lo que son las princesitas de Ana y Elsa. Exacto. O sea, Minnie siempre está a la moda. Aquí la vemos de bailarina. Aquí la vemos disfrazada de Elsa. Entonces, Minnie es un ícono de moda y nosotros aquí lo tenemos con nosotros. Oye, aquí escondido ya vi que no querían que lo viera porque seguramente saben que me encanta. Tienen a un Mickey que también está disfrazado. De un personaje que a mí me encanta. De Jack Skeleton. Esta colección, ¿cómo surge esta? ¿Por qué deciden hacerlos disfrazados, tematizados como princesas? Como diferentes personajes, ¿por qué? Fíjate que este fue un programa especial del año pasado. En diciembre lo sacamos, lo lanzamos, nos fue muy bien y estamos viendo repetirlo próximamente. Entonces, ya lo veremos. Y así como Mickey y Minnie se pueden disfrazar de miles de cosas, es un personaje que le puedes cambiar mucho lo que es el outfit. Aquí ves a un Mickey especial. Estaría padre, a mí me gustaría una mini bella, una mini cenicienta, ya la tenemos. Una mini de cualquier tipo. Miren, aquí está la mini cenicienta. Para que vean que no es cierto, que es verdad. Está muy bonita. Vean la calidad del vestido, por favor. Está. El vestido brilla, tiene vuelo. Todo está muy padre. Y la colita, ¿por qué no? Siempre tiene su espacio para la colita. Y tenemos estas cosas hermosas que están increíbles. Son como pelotas Disney. A ver, platícanos más de esto, por favor. Mira, te cuento que es una colección que son pelotas, tal cual, con el peluche. Entonces, ya sea que puede servir de adorno, puedes jugar con ellas. De diferentes personajes como Mickey, Minnie, tenemos Pooh, Tiger, tenemos por ahí algo de Marvel también. Entonces, estos personajes están increíbles en pelota, redonditos y súper suaves. Oye, de Marvel, ¿a quiénes tienen? Porque, digamos que hay mucho fan aquí de superhéroes, de todo. Entonces, personajes así en bolita de Marvel, ¿cuál es algo? Tenemos de Iron Man, tenemos de Spider-Man y en un ratito más te las enseño. Esta es una premisa, chicos. No se despeguen de pantalla, ¿por qué? Vamos a ver qué más nos tienen para ofrecer. Grupo Rus y pues la sorpresita que les tenemos de los personajes de Marvel. Seguimos en juegos, juguetes y coleccionables.